bueno chicos bienvenidos esta información es rápida la verdad que navegando por otros sitios la recolectado así que yo creo que les va a servir a los que no saben los que no no entran a menudo la play store y eso hay un tema de forma limitada para descargarlo de forma gratuita chicos un tema dinámico de lo que será el juego de las horas de ahí dos así que chicos vamos a proceder a descargar este tema explicar cómo se descarga este tema dinámico que lo tenemos aquí en la tienda chicos así que vamos a proceder a ir a la play store yo ya lo descargue ya lo puse ya lo vieron en acción chicos este tema está de forma limitada vamos acá donde dice free vamos a la parte final chicos acá nos parece todo lo que es gratuito no es necesario tener plus está gratis para todo el mundo bueno dice free temps yo tengo cuenta de eeuu y aquí abajo lo pueden ver por aquí está por aquí está aquí lo tenemos el de las horas partos burning ten dinámico es un tema que estará de forma limitada o sea es decir que por poco tiempo así que es bueno descargarse un tema al fin que nos ofrece algo gratuito playstation y aprovechar a tener un tema dinámico que va a ser la verdad que queda bastante chulo para enchular un poco la play la verdad que ahí lo tienen en acción está bastante bueno me gusta mucho el efecto de fuego y eso y la escena detrás así que está está muy bueno y bueno chicos espero que les haya servido y gustado este tema dinámico y bueno como siempre si les gusta el canal dejar un buen like a suscribirse estar a tope un abrazo a todos los quiero chau